Bueno, para conocer uno en poco cómo está el ambiente político a esta hora en Guatemala, conversamos vía Skype con el director del grupo Apoyo Mutuo, el profesor Mario Polanco. Bienvenido, profesor. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mire, háblenos en estos momentos cómo perciben los resultados, qué reacciones se tienen de esta interpelación a la que recientemente tuvo que hacerle frente la propia canciller de Guatemala, Sandra Jovel, un poco requerida por los diputados para explicar la justificación que le da el gobierno de Jimmy Morales a la intención prácticamente de bloquear lo que sería la gestión del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez. Bueno, mire, hay que entender cómo está la integración del Congreso de la República. En este momento hay una especie de alianza de partidos en Guatemala a los que se les ha denominado que están en el pacto de corruptos. Estos partidos que son la mayoría, que integran a la mayoría de diputados, están prácticamente aliados, de facto, en una actitud encaminada a impulsar la impunidad en el país. Es muy poco el apoyo que pueden brindar a la lucha en favor de la justicia. Y por su lado, la interpelación que se realizó a Sandra Jovel, la canciller de Guatemala, fue impulsada por un pequeño grupo de partidos, una especie de frente legislativo, de partidos de izquierda que están trabajando en la lucha contra la corrupción, y estos partidos no integran a un número numeroso de diputados. ¿Qué lectura se le puede dar a esto, profesor? Entonces, ¿ustedes considerarían que quién tendría mayor apoyo, la lucha contra la corrupción o el propio gobierno, en el seno de la Asamblea, del Congreso? No, en el seno del Congreso, quien tiene apoyo es el gobierno, y toda la lucha en favor de la corrupción y en favor de la impunidad. Ellos son mayoría. Quiero recordarles que algunas de las leyes en favor de la corrupción, que han sido aprobadas, han sido aprobadas con el voto de 112 de los 158 diputados. O sea, la mayoría están dentro del denominado pacto de corruptos. Los diputados que están contra la corrupción son minoría en el Congreso. Sin embargo, no necesariamente ese es el sentido de la población. La población sí rechaza a los que están en el pacto de corruptos, y está a favor de que nos estén impulsando la lucha en favor de la transferencia. Entonces, yo creo que es una situación complicada, que incluso ha llegado a polarizar algunos discursos en Guatemala, porque es tanto que la mayor parte de los sectores sociales, de la población incluso, la capa media especialmente del país, apoya la lucha contra la corrupción. Grupos que han estado involucrados en la corrupción, y que están haciendo gobierno y que tienen poder, son los que protegen esa corrupción. Fíjese, profesor, cuando usted dice que hay un fuerte apoyo político en el Congreso de Guatemala a Jimmy Morales, ¿cómo también se podría interpretar los recientes anuncios que prácticamente él ha hecho que abren la ventana a una reelección presidencial? Bueno, mire, yo creo que este tipo de intenciones del presidente de volverse a postular, creo que estarían muy alejadas de la realidad. Yo creo que el presidente una vez más da muestras de su desconocimiento de la legislación, y especialmente de la legislación constitucional en el país. La constitución es clara en el sentido de prohibir la reelección de los que han sido elegidos para la presidencia de la República. Hipotéticamente, si pensamos que se lanzarían a una aventura sin sentido de reformar la constitución, en Guatemala se establece que para validar esa reforma se requiere de una reforma, de un plebiscito, de una consulta popular. Y por el periodo que queda para realizar la consulta, tampoco daría tiempo para hacerlo. Entonces yo creo que son como especie de sueño de opio de Jimmy Morales, o sea que usted en los actuales momentos dice que es imposible que Jimmy Morales entonces vaya a poder ser reelegido. Mire, Jimmy Morales tiene en contra, tiene a favor al Congreso, pero tiene en contra a la oficina de Lombusman, al Procurador de Derechos Humanos, a la Corte de Constitucionalidad, incluso, me debería yo decir que la Corte Suprema de Justicia tampoco avalaría una intención tan descabellada como esa, y la población de Guatemala seguramente lo rechazaría. Pero, de repente, si se lanzaran a una aventura de esta naturaleza, tendrían que buscar la forma de destituir al Procurador de Derechos Humanos, de disolver la Corte Suprema y de disolver la Corte de Constitucionalidad. Muchas gracias, profesor. El director del Grupo de Apoyo Mutuo en Guatemala, Mario Polanco, conversó con nosotros importantes temas que tienen que ver con el quehacer político en ese país. Amigos, vamos a una pausa y enseguida regresamos con más noticias.